Hoy, esto es un pequeño detalle, agradeciéndote todo lo que has hecho por mi Cada momento contigo, cada segundo, saber que eres lo mejor del mundo Esto es como, gracias por todo, te amo, nunca lo olvido Comenzo como un cuento de hadas, llega hasta mi y ahora soy feliz Verla a los ojos, sentir lindo cuando va a sonreír Me hace sentir mariposas cuando la veo Ella es mi reina, mi vida, lo que deseo Creo que me enamoro más y más de esa mujer Este sentimiento va más allá de solo querer Llenas mi ser, lo hermoso me haces ver Por eso te diré algo linda, no te quiero perder Anda ven, abrázame, no me sueltes El hecho de haberte conocido para mi suerte Tómame muy fuerte, vamos a vivir una historia Juntos la cual vamos a escribir Y cuando te veo venir, lo único que quiero es besarte Amarte, tocarte, de la mano llevarte De mi lo mejor darte y nunca defraudarte Eres lo mejor y de mi vida formas parte Ven a mis brazos mujer Quiero tenerte y saber que tú eres la que llenas mi ser Y lo hermoso me hace ver Y sin saber te convertiste en lo mejor de mi Recuerdo lo que un día dijiste Juntos por siempre ser feliz Ser felices y nunca dejar de hacerlo Porque me encanta pelear a besos, tus labios, morderlos Más y más tú y yo querernos, ojalá esto sea eterno Si por mi fuera viviera contigo mil inviernos Pero la vida es corta y la quiero pasar contigo Aparte de ser novio y quisiera ser tu mejor amigo Te lo digo con el corazón y la mano seguro Imaginándome conmigo si a tu lado en un futuro Yo procuro pintarte el cielo y que nunca sea oscuro Y cada herida que tengas con un beso te la curo y te lo juro Eres mi chica perfecta lo diré Por siempre te voy a amar lo supe cuando te mire Te quiero y no te perderé por ti Yo quiero ser amado y te confesaré algo de ti Yo estoy enamorado, equivocado no estoy Ven yo te daré una pista Lo que yo tuve hacia ti fue amor a primera vista Nunca lo olvides y no lo vayas a hacer Ven a mis brazos y no me dejes caer Dame tu brazo te lo voy a sostener Y juntos esa historia aquí tener Ven a mis brazos mujer Quiero tenerte y saber que tu eres la que llenas mi ser Y lo hermoso me hace ver Y sin saber te convertiste en lo mejor de mi Recuerdo lo que un día dijiste Juntos por siempre ser feliz Ven y mios Magistral Records No N.S.R. L.K. Ven a mis brazos va 2015